¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad que ha sucedido en esta jornada de 5 de julio. Seguimos avanzando el mes y nosotros miramos a ese pleno extraordinario que se celebraba ayer en el ayuntamiento de Mogán para financiar la nueva escuela de Arguineguín con una partida de más de 360.000 euros para remodificar el terreno y adaptarlo a la nueva construcción a través del movimiento de tierras y demolición del muro de bloque perimetral, entre otras actuaciones. La propuesta fue aprobada por los grupos de gobierno SIUCA, PSOE y la abstención del Partido Popular. Simplemente estamos inyectando dinero a una futura escuela infantil que para la mejora del proyecto y calidad, porque al final los vecinos, miren, los vecinos que nos están mirando, al final la conclusión que van a sacar es queremos una escuela infantil, la mejor que se pueda desarrollar en pleno siglo XXI para los niños y niñas de este municipio. Y eso es lo que vamos a hacer. A los vecinos les da igual de dónde salga la partida, si hace una transferencia o no. A los vecinos al final lo que quieren es que se inaugure esa escuela infantil y para eso se está trabajando a día de hoy. Como le he dicho, que usted no ha pasado, le invite a que pase con el resto de sus concejales para que vea que se está trabajando en la obra. Debemos estar contentos que este grupo de gobierno ha conseguido dentro de los 5 millones de euros de Europa 1.100.000 euros para este proyecto. Desde la Concejalía de Hacienda se ha articulado la memoria del concejal en base a la cual se hace esta transferencia de crédito, esta modificación presupuestaria por transferencia de crédito, de la cual, como bien ha leído el señor secretario, se transfieren 368.000 euros del área de servicios públicos al área de escuelas infantiles para poder, siendo previsores, hacer frente al previsible incremento del coste de la guardería. Además, en esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán también se adjudicó el contrato para la futura obra del aparcamiento de Arguineguín a la empresa Oproler. Con casi 7 millones de euros se trata de las propuestas más ambiciosas de esta legislatura. Una de ellas debido a la partida presupuestaria que supone y que da respuesta a una de las mayores necesidades del municipio debido a la falta de estacionamientos en esta zona. La obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Pero precisamente su compañera de Nueva Canaria, creo recordar que ha interpuesto mínimo dos recursos de reposición, lo que ha tenido que pronunciarse el Tribunal de Contratos y lo que conlleva el propio retraso. Incluso los propios técnicos, los funcionarios de lo que es el Tribunal de Contratos, nos hicieron saber que tendrían que abrir incluso un expediente sancionador a la propia concejal porque está obrando de mala fe. Y ayer se revisaban todos los últimos detalles de los nuevos aseos públicos que se van a instalar en la Plaza Pérez Galdós. Ayer la Corporación Municipal visitaba esta nueva instalación que se ha realizado en esta plaza y que se estrenará en la próxima romería, ofrenda en honor a la Virgen del Carmen, que se va a celebrar el sábado y marcada en esas fiestas en honor a la Virgen. Unos baños públicos que dan respuesta a una demanda ciudadana y que constan de aseos para ambos géneros y uno adaptado a personas con movilidad reducida. Además, el módulo cuenta con duchas públicas gestionadas por los servicios sociales para aquellas personas que lo necesiten. En total, una actuación municipal con un importe de más de 100.000 euros y que se alojará de manera permanente en este área de Arguinegui. Era una reivindicación ya que se gastaba muchísimo dinero los baños químicos y al final los baños químicos los usamos, pero bueno, no con la misma confianza que podemos usar unos baños que están instalados a día de hoy, que tienen un mantenimiento y una limpieza continuado con el personal municipal o con el personal de limpieza viaria. Por tanto, es una reivindicación que, como bien has dicho, aunque no estaban los presupuestos participativos y era una opción que dieron los vecinos de Arguinegui de instalarlos, ya estaban prácticamente en trámites y esto es a día de hoy una realidad. Por tanto, hemos dado cumplimiento a esa reivindicación y a lo que llevamos también nuestro programa electoral. Como les veníamos comentando, unas fiestas del Carmen que mañana arrancarán con el pistoletazo de salida con varias actividades que pondrán punto y partida a más de un mes de actividades y lo harán mañana con la apertura de un taller fotográfico, un club de petanca y la gala Missy Mister Costa Mogán presentada por Carlos Castilla. Una vez finalizada se podrá disfrutar de una verbena con armonía show y DJ Market a partir de las 11 y media en la Plaza del Mercadillo. El sábado, uno de los platos fuertes con la llegada de la romería a partir de las 7 de la tarde con numerosas carretas y que podrán seguir con nosotros a través de nuestros canales de radio y televisión. El concejal Ernesto Hernández contaba más detalles de este mes prácticamente lleno de fiestas en una entrevista con nuestro compañero Alejandro Araña en Mogán al Día. Seguimos en la línea de intentar mejorar todo lo que se puede, evidentemente, intentar atender, tener un programa para todas las edades, intentando tener todos los gustos, tener un programa que llegue a todos los habitantes de Arguineguini y del municipio. Hay varias novedades, las iremos detallando si quieres a lo largo de la entrevista, pero bueno, nos reforzamos en alguna de ellas, como puede ser del primer día, el concurso de Missy Mister Costa Mogán, que es la segunda edición y que, bueno, decíamos el año pasado que nacía con vocación de quedarse y ya está en esa segunda edición. Y después continuamos con una serie de actividades, algunas ya las más tradicionales de nuestras fiestas, que esas evidentemente es trabajar para mejorarlas dentro de lo posible, como puede ser la propia romería, que es uno de los actos quizás más multitudinarios, este mismo sábado, y los que conlleva un mayor despliegue de medios. Y en definitiva, pues eso, es decir, intentar reforzar lo que ya tenemos y mejorar lo que ya tenemos y intentar incluir actos que den cobertura a los gustos y las peticiones que nos van haciendo los ciudadanos. Y tiempo ya para otros asuntos. Muchísima suerte para esos 777 estudiantes que se han presentado por la provincia de Las Palmas a las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la famosa EBAU, en los centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En total, 118 se examinan en Lanzarote, 59 en Fuerteventura, 157 en Vecindario, 63 en Guía, 48 en Telde y 332 en el campus de Tafira. Y lo harán a lo largo de toda esta semana. Y ayer comenzaban esas pruebas con todos los alumnos con DNI en mano y resguardo de matrícula. Se presentaron a la primera prueba que fue de lengua castellana y literatura. Y como le venimos contando, ayer fue el último día de campaña para el Partido Popular para saber quién sustituirá al frente de este partido a Mariano Rajoy. Los precandidatos a la sucesión del ya expresidente en la presidencia del Partido Popular cerraron sus campañas en medio de una absoluta incertidumbre sobre los resultados que pueden arrojar las urnas esta misma noche. Y entre las primeras voces que piden ya una candidatura de unidad o de consenso para el paso decisivo, el Congreso de los días 20 y 21 de julio, donde los compromisos tienen la última palabra. Durante las dos últimas semanas, los tres principales candidatos, Soraya Saenz de Santa María, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, han presumido de capacidad de integración, pero bajo su mando respectivo. Los otros tres candidatos, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo. En total, seis personas que se presentan a presidir el Partido Popular y que han recorrido durante 12 días de campaña todo el territorio nacional. La verdad es que sí, muy animados. Esto ha sido muy intenso, pero también muy bonito, muy bien. ¿Hacemos una porra de quién pasa esta primera vuelta? No. Que voten los afiliados en libertad. Estamos percibiendo, después de 20.000 kilómetros, después de medio centenar de provincias, que la gente quiere cambio, quiere nueva etapa, quiere ilusionarse otra vez con la política y quiere que ganemos las elecciones municipales y autonómicas. Y lo que quieren es tener al frente del partido a alguien que les ayude a ganarlas, porque, bueno, pues porque representa esa renovación, esa unidad y esa ilusión que es lo que pide la militancia y el votante. Esta misma noche todos los afiliados, más de 66.000 personas, votarán al nuevo presidente o presidenta ante el Partido Popular, en lo que será la primera vuelta en la que se descartarán algunos de los seis candidatos a presidir este partido. Vamos ya con otros asuntos, porque el Ministerio del Interior ha informado de que la nueva ley de tráfico podrá tener diferentes cuestiones, como actualizar el carné por puntos, mejorar la seguridad de las motos y controlar las distracciones al volante, algunos de esos objetivos en materia de tráfico que se han planteado desde el Ministerio del Interior. Como ha subrayado este miércoles, su titular, Fernando Grande Marlaska, durante su comparecencia a la Comisión de Interior del Congreso, Grande Marlaska ha señalado que ya se encuentran redactando este anteproyecto de la nueva ley de tráfico que abordará las reformas en materia de seguridad vial. Marlaska también ha dicho que se vigilará de cerca el chateo cuando se esté conduciendo. Actualizar el permiso por puntos. Analizar si reducir o no la velocidad máxima autorizada en las carreteras secundarias. Actualizar el plan de seguridad para las motos del 2008. Atender de manera especial a los vulnerables. Evitar las distracciones, puesto que las distracciones fueron la primera causa de los accidentes mortales por delante de la velocidad y el alcohol. Y esto se llama chatear conduciendo. Así que, como siempre, mucha precaución ante el volante. Ya saben, como ha dicho el ministro Grande Marlaska, también mucha precaución con el uso de los teléfonos móviles cuando vamos conduciendo. Tiempo ya para consultar la previsión meteorológica. Nuboso en el norte de las Islas de Mayor Relieve, tendiendo intervalos nubosos en las horas centrales del día. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste de la primera mitad del día. Y a última hora, en el resto, poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso. Más acusado las máximas en medianías y cumbres. Y en Gran Canaria, nuboso en el norte por debajo de unos 700 metros, tendiendo intervalos nubosos en las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios o en las mínimas y el ligero descenso de las máximas. Más acusado en medianías y cumbre. Y la previsión meteorológica para este viernes 6 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 31 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá posibilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros, como siempre, volvemos mañana a las 3 de la tarde. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. Y recuerden, mañana comienzan esas fiestas del Carmen. Hasta las 3 de la tarde, que pasen buena noche. Hasta las 3 de la tarde.